ah bueno 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 me vas a venir a amenazar así después de que me rompiste los oídos muy mal muy mal muy mal me viene amenaza que se va a ver a otra a qué maldito me rompiste el corazón que no me extrañas así bueno empiezo voy a empezar pero no se juega bien a esto tengo miedo bueno y estoy bien bien la cámara la cámara se me va bien bien no puto no 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 hay que saltar no la a la conferencia o si estaba no que miércoles salir no 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 levantate levantate no me van a hacer pija no no qué carajo la verdad ay dios ya no no llego no llego no llego no llego no llego bien bien no esto es una mierda pija hijo de la chingada no no a ver otra vez tengo que estar concentrada por salir la bueno 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 bien bien muy bien no me la perdí me la perdí bien bien voy bien voy bien se me calzó el dedo no pero esto no era de costado no 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 dale dale subí 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 sube bien 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 hago algo bien 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 no mirá ese todo robótico y hay una bala no ¿eh? ¿desde cuándo tiran fruta? no hijo de me estaba empujando ese trolo de miércoles no 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 por favor no no quieta quieta bien bien me paso para este lado de aquí salí no no me paso de este lado salí salí alejate no 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 por acá no todavía no por este por este me paso por acá bueno me quedo un toque aquí un toque aquí tranquila tranquila salgan ahora me paso para este lado tranquila salganse así esquivando esquivando me paso para este lado salí no salí salí califique bien este no lo vi ¿y acá qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer acá? no ¿qué qué están haciendo? no ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? no no pingüino hijo de ¿cómo agarro? no yo voy a atacar uy no pero ¿por qué me la hicieron tan difícil? ¿dónde hay un pinú? ¿dónde? ahí hay a ver ahí hay no puto vení va ahí hay hay otro mío 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 no me quiero robar el mío me quiero robar el mío esperad ¿hay que llevarlo a algún lado? hay mucho pingüino ahora hay que llevarlo a algún lado ay lo califique y solo teniendo un pingüino en la mano bueno vamos a salir vamos tú puedes si quisieras apagarías el sol con gasolina eres imparable tú puedes gracias gracias así me gusta tal vez así me siento más alentada era obvio que no no iba a poder ganar la corona si se empieza a que soy si quieren ASMR de mate tomo ahí un matecito antes de empezar para así aunque sea me calmo porque me quedé muy tensa encima el mate está re caliente ¿por qué chocolate caliente? si estoy tomando mate este es el chocolate que me comí hace como una semana la bolsa de chocolate me olvidé de tirarla la encontré acá en el escritorio ¿cómo que es mate? ¿cómo que es mate? el mate es lo que ando chupando es un vasito con una bombilla y hierba y pasto como dirían algunos ¿cómo que chupé fuerte? ¿lo ve que esto está que arde? ¡ay mierda! vale, vale, ahora ya termino con el ASMR unas cuantas chupaditas más al mate mierda, no puedo chupar fuerte porque está muy caliente yo también los quiero cuídense bro adiós cuando estudian yo también Gracias.